...debuto este año, tiene dos empates... ...ahí está este boxeador, a quien llaman El Bulls... ...y la reina, así lo presenta Gastón Jerquet. Enzo El Bull Muñoz, dos empates en igualdad de cantidad de presentaciones... ...combre de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, pesó 55 kilos, 500, tiene 20 años... ...y su última pelea fue el primero de julio, donde empató a Isaías Ezequiel Vera... ...en el Club de Estudiantes de Concordia, provincia de Entre Ríos... ...el hombre del Torribox, sin picho. Rincón rojo para otro de los exponentes de Villa Mercedes, Jonathan Amitrano. Jonathan Amitrano, de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis... ...Zurdo, 26 años, ganó las primeras tres peleas de su campaña... ...hace tres peleas que no gana, una derrota dura por knockout... ...con Leandro Torrecilla, y dos empates. No gana desde febrero de 2022, familia de boxeadores, padres y hermanos... ...allí está Jonathan Amitrano, así lo presenta Gastón Jerquet. Jonathan Amitrano tiene tres victorias, un empate y dos derrotas... ...el hombre de Villa Mercedes, provincia de San Luis, pesó 55 kilos, 400... ...tiene 26 años de edad. Última pelea, el 4 de marzo de este año, empató ante Juan Ignacio Farías... ...en Villa Carlos Paz. Todo listo, la presentación a cargo de Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a cuatro rounds. Será árbitro el señor Ariel Álvarez, jurado compuesto por los señores... ...Miguel Leiva, Raúl Medina y Simón Curi. Fiscaliza Sergio Carreño, designado por la Federación Argentina de Box. Serán cuatro rounds, y estos los protagonistas del combate. En el rincón azul, con un peso de 55 kilos a 500, 5, 5, 500... ...de Urlingam, provincia de Buenos Aires, el Bulls, Enzo Muñoz. Y en el rincón rojo, con un peso de 55 kilos a 400, 5, 5, 400... ...de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Jonathan Amitrano. ¡Gol! Ariel Álvarez será nuevamente el árbitro de este combate. Pactado a cuatro asaltos. 55, 400 para Amitrano, 55, 500 para Muñoz. Apenitas pasados de categoría Supergallo. Las últimas indicaciones en cada uno de los rincones. Ahí está Amitrano. Pantalón negro y rojo, aprietan el bucal y salen a la guerra. Los dos con un pantalón exactamente igual, salvo el cinturón. Para Muñoz de color rojo y para Amitrano de color negro. Cuatro asaltos. Tira a fondo Amitrano, el zurdo. Muñoz parado de diestro, guardia tradicional en el boxeo. Llega bien con derecha Muñoz. Bailotea Amitrano. Primeros movimientos de este combate pactado a cuatro asaltos en categoría Supergallo. Primero, decíamos familia de boxeadores Amitrano, hermano de quien fuera varias veces rival de Jeremías Ponce, de Emiliano Lacobrita Domínguez. Y su padre también, Leonardo Amitrano. Boxeador. Profesional. Tira arriba con derecha Amitrano. Poca actividad por ahora. Se castigan en la corta distancia. Avanza Enzo Muñoz. Pasa poco y nada la pelea, Gastón. Sí, realmente casi que no hubo acciones de peligro, ¿no? Hablábamos también de Amitrano, por el lado de Enzo Muñoz, que tiene a su rincón. A Facundo Muñoz, su papá. Y también boxeador profesional del gimnasio Torri Boxing, techo, ¿no? Que arrancaron entrenando en una plaza los muchachos de Hurlian, que muchas veces los hemos visto también en la Liga Metropolitana de Boxeo. La fantástica Liga Metropolitana de Boxeo. Ahí va con todo Muñoz. Tratando de intercambiar golpes con Amitrano. Minuto final de esta primera vuelta. Llegó bien la derecha de Muñoz. Tira Amitrano con izquierda. Tiene seis peleas Amitrano. Ganó las primeras tres. Las últimas tres. Un empate y dos empates y una derrota. Arriba a la izquierda. Moviendo el torso Amitrano. Llega bien ahora Muñoz. Tira a la derecha. Peligroso el hombre de Hurlingham. Veinte años para él. Avanza Muñoz. Trata de no desperdiciar golpes el hombre de la provincia de Buenos Aires. Diecisiete segundos para el final de la vuelta. Se va el primer asalto. Buen ascendente. Llegó bien con tres golpes Muñoz. Vamos a ver si suelta Marras. Campana. Final del primero. Diez nueve a favor de Amitrano. Simplemente se lo voy a dar a Amitrano porque mantuvo bien la distancia. Porque pudo conectar algún golpe justamente en esa distancia larga que él propuso. Pero no por mucho más. Si usted se lo quiere dar diez nueve a Muñoz también vale. Porque fue un round donde prácticamente no pasó nada. Muñoz trata de avanzar. Lanza algunos golpes. No ha conectado con mucha precisión. Y Amitrano que se mantiene ahí. A la expectativa. Tratando de conectar en la larga distancia. Con ese recto largo que tiene de mano derecha. Y tratando después de combinarlo con esa izquierda cruzada. Pero ha sido un asalto bastante pobre en cuanto a acciones ofensivas. Andrés, primer round de cuatro entre Amitrano y Muñoz. La pelea todavía no despertó. Ninguno siente el boxeo agresivo. Los dos esperan a ver qué hace su oponente. Yo lo vi más claro a Murillo. Sobre todo en la primera mitad del primer asalto. Amitrano todavía está esperando. Intentando contragolpear. Pero es cierto que el combate aún no comienza. Veremos en este segundo asalto si tenemos algo más de acción. Segunda vuelta. Diez nueve para Amitrano. Empieza a chicar la distancia. Muñoz toca abajo. Retrocede Amitrano. Van al intercambio. Arriba a la izquierda. Del Pugil de Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Trata de acorralarlo. Muñoz, buena derecha de Muñoz. Llegó dos veces otra vez Muñoz. Empieza a combinar el hombre de Durlingham. Se frotaba la ceja a Amitrano. Evidentemente llegó el golpe sobre esa zona. Trata de acorralarlo Muñoz. Buenos movimientos tiene Muñoz. Hombre de la liga metropolitana, Gastón. Sí, así es. Uno de los pupilos predilectos que también tuvo una gran sorpresa al empatar en el casino trileño de Tigre. A José Toro que era el favorito para llevarse esa pelea. Y sin embargo le hizo un gran combate y terminó empatando. Y para muchos hasta mereciendo quedarse con la victoria. Llega bien Amitrano. Despierta al público. Atención con Muñoz. Y Leo, sabés que también participó mucho en esas ligas del oeste, ¿no? Que quizás hay boxeadores no tan renombrados pero que después aparecen con buena eficacia en el campo profesional. Mueve el torso Muñoz. Se le escapa Amitrano. No hay knockout. No hay victorias en Muñoz. Dos peleas, dos empates. Raro el récord. Llega con la derecha pero amortiguada bien por Amitrano. Tira a la izquierda Amitrano. Prolijo en el envío. Intenta prenderse en la corta. El púgil nacido en la provincia de San Luis. 26 años, 55 kilos, 400. Llegó bien Muñoz. Tocó con derecha. Bien pegadita a la derecha al mentón. Llegaron los dos. Cuidado con las cabezas. Muy común. Zurdo contra diestro. El choque de cabezas. Bailotea Amitrano con prolijidad. Empieza a estar marcado, ¿no? Esa ceja izquierda de Amitrano. Ya lo ha conectado con eficacia en dos oportunidades Muñoz. Plantado en la lona Amitrano. 25 segundos. Llegó bien Muñoz ahora. Le da espacio. El púgil de Hurlingham para moverse a Amitrano. Este abajo Amitrano. Observa Ariel Álvarez. Se va a la segunda vuelta. Pelea cerrada, disputada. Lo llama Muñoz a pelear. El bailoteo de Amitrano. Llega a Muñoz con derecha. Campana. Final del segundo. 10-9 a favor de Muñoz. Me da la sensación que en este asalto sí hizo méritos suficientes para poder inclinar la balanza para hacia su lado, ¿no? Para su rincón. Conectó muy bien esa derecha cruzada dos veces. Que le marcaron, le hicieron picar esa ceja izquierda a Amitrano. Que me parece que la única mano buena que conectó fue esta izquierda que estamos viendo ahora aquí en pantalla. Pero después se animó muy poco a Amitrano a tirar. Y esperó mucho a Muñoz. Que si bien no tiene tanta eficacia, lanza más. Y me parece que conectó mejores golpes. Andrés, ¿cómo fue este segundo round según tu perspectiva? En el detalle picó un poco más Muñoz. También llegó Amitrano. Yo también le vi ganar este segundo asalto a Enzo Muñoz. Que tiene que trabajar más, ¿no? Recordemos que hoy está de visitante. Está peleando a domicilio. Y su rincón se lo debe remarcar. Yo le recomendaría que aumente el volumen de golpeo. Porque si no, la puede pasar mal en las tarjetas. Creo que ganó los dos primeros asaltos. Pero fueron rounds parejitos. Arranca el tercero. Por la pantalla de Disport Fight. 19 a 19. La tarjeta de Gastón Jerque. No termina de explotar el boxeo de Amitrano. Que es el local. Necesita seguramente una victoria. Llegan los dos al cruce. Decía, necesita quizás una victoria. Después de dos empates y una derrota. Surgen las dudas. Y esto que marcaba Andrés también es una realidad, ¿no? La localía. El apellido Amitrano es muy fuerte. En cuanto al boxeo Villa Mercedino. Por eso, bueno, también Muñoz no tiene que relajarse. Y tiene que tratar, más allá de la efectividad, de tratar de convencer a los jurados. Por lo menos con la postura ofensiva de llevárselo puesto a Amitrano. Toca Muñoz. Amagaba meterle a la derecha y sale con la izquierda. Ojos bien abiertos para el hombre de Urlingan. Busca abajo. Lo mueve. A Amitrano. Pase a las cuerdas, hacia el puntano. Pasitos cortos en retoceso por parte de Enzo Muñoz. Minuto 36 para el final de la vuelta. Va Amitrano, desprolijo ahora. Cubre Muñoz la zona alta. Mete a Amitrano, bien filtrando. La izquierda en la guardia abierta de Muñoz. Poca actividad en este pasaje de combate. Prácticamente hace 30 segundos que ninguno saca un golpe. Y ahora se paró de zurdo Muñoz. Y ahora vuelve a cambiar. 56, 55, 54 segundos para el final. De esta tercera vuelta, pelea pactada a 4. Categoría Super Gallo. Arriba el golpe, arriba de la cintura. Clarito el árbitro. 37, 36, 35. Una pelea que puede ir para cualquier lado, Gastón. Sí, y que la inactividad me da la sensación que lo termina de favorecer a Amitrano, ¿no? Sí tiene que animar más Muñoz, faltarle un poco más el respeto. Llegó bien con derecha Muñoz, pero es muy poco. Responde Amitrano con el 1-2. Primero con derecha y luego con la izquierda. Profunda la izquierda. 10 segundos para el final de la vuelta, prepara la tarjeta Gastón Jerque. Campana, final del tercero. 10-9 a favor de Amitrano. En un round de muy poca actividad. Y como bien lo veníamos marcando. Me parece que la inactividad por localía y por postura nos termina de favorecer un poco más al Villa Mercedino. Muñoz tiene que animarse, no tiene que faltarle el respeto. Tiene que salir a convencer a los jurados. Porque en pelea corta ante un boxeador que es local me parece que es una situación bastante favorable. Los pocos golpes igualmente que llegaron a conectarse en este tercer asalto fueron a favor de Amitrano. Andrés, se cerró la tercera vuelta y crecen las dudas para Muñoz. Muy mejor a Amitrano. Muñoz tiene mejores movimientos, tiene mayores reflejos. Hace bien el visteo, pero después de esquivar tiene que replicar, tiene que contestar y lanzar golpes. Porque si no, se le va a hacer muy difícil. Para mí está un punto arriba. Pero estamos en Villa Mercedes, San Luis, tierra de Jonathan Amitrano. Cuarto y último round. La pelea está a favor de Amitrano. 29-28 según la visión de Gastón Gerke. Tendrá que poner el pie en el acelerador Muñoz. La pelea empieza a irse. Llegó bien con derecha Muñoz. Parecía haber sentido el impacto al Amitrano. Se cruzan ahora. Busca el zurdo. Los dos en el centro del cuadrado. Lo mide Muñoz permanentemente. Van al cruce. Llegó bien Muñoz ahora con derecha. Atención que el mitrón se sintió la mano. Cuenta de protección. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Le da el pase. Atención que el primer quiebre de pelea llega en el cuarto. Queda mucho tiempo por delante. Lo va a buscar Muñoz. Llega bien con derecha arriba. Retrocede Amitrano. El ascendente por parte de Muñoz. Responde Amitrano con izquierda. Tiene que presionar Muñoz. Puede que la pelea pase a sus manos. Llegan los dos al cruce. Muy difícil remontar una caída en una pelea cuatro. Es prácticamente imposible. Será clave ver en esos rounds parejos para dónde fue la balanza, ¿no? No mete las manos Muñoz. No presiona Muñoz. No sé qué espera que Amitrano se regale. Amitrano hace su negocio. Y eso está de más también, ¿no? Completamente. Muy sobrador. Ojos bien abiertos, pero hace un minuto que no lanza un golpe Muñoz. Después de tener a su rival con una cuenta de protección. Cosas que corregir seguramente. Eso es la inexperiencia de un boxeador, ¿no? Mete Amitrano abajo. Lo persigue Muñoz en línea recta a Amitrano. Amitrano con la libertad de hace un minuto y medio, pese a la caída de estar caminando el ring prácticamente con tranquilidad. Llegó bien Muñoz ahora arriba con derecha. Combina abajo. Llega arriba Amitrano con la izquierda. Va a buscar Muñoz. Tiene que ir a buscar Muñoz. Amaga entra en la corta. Se quedan amagues. Baila usted de Amitrano. Trece segundos. Va a sobrevivir la campana. Iremos a las tarjetas. Puede que le alcancen Gastón, pero me parece que rifó la pelea de Muñoz. Campana. Final del combate. Diez ocho a favor de Muñoz. Fue igualmente la tarjeta por esa caída, ¿no? Me parece que esa caída fue como un oasis en el desierto. Porque después la pelea volvió a estar otra vez en la normalidad de la inactividad, de especular demasiado, de fallar muchos golpes, de no animarse. Muñoz me parece que se aprovechó, más allá de que la tarjeta nuestra da victoria para él, 38-37. Me parece que se aprovechó la gran oportunidad de terminar de convencer a los jurados, ¿no? De aprovechar esa caída. Porque Amitrano no se levantó bien, pero tardó demasiado. Ahí lo vemos, esa derecha larga, lo conecta, lo deja tambaleando. Y después la combinación y la cuenta por parte de Álvarez. Pero no lo pudo terminar de aprovechar, me parece, esa cuenta de protección. Andrés, tu comentario final sobre este combate. Increíble lo de Muñoz en el último asalto, después de derribarlo, no ir a buscarlo. Pero se queda festejando los golpes como si fueran goles. Hizo una soncera. Después de tirarlo, salió gritando y se le cayó el bucal. No lo vio Ariel Álvarez, por supuesto, porque le estaba contando a Amitrano. Si lo hubiera visto, hubiera perdido más tiempo porque le hubieran tenido que enjuagar el bucal. Cosas de inexperiencia, cosas de juventud, eso de burlarse de su rival. Su rincón increíblemente que no estaba gritándole que lo fuera a buscar. Bueno, hay material, hay materia prima, hay elementos, pero hay que ordenarlos. Hay que educarlos a todos porque si no, es lo mismo que no tener nada. Tiene que ordenarse un poco porque tiene condiciones. Pero lo primero es la seriedad sobre el ring y lo segundo es la inteligencia de saber qué hacer en los momentos exactos. Tiene madera, tiene con qué, pero falta mucho trabajo para que podamos concentrarnos y decir que es una promesa. Hay material. Hoy creo que ganó, sin ningún tipo de duda. Yo lo tengo tres puntos arriba contra Jonathan Amitrano. Pero a corregir de cara al futuro para que siga encauzado en esta carrera. Completamente de acuerdo en cada una de tus palabras, Andrés. Ya tenemos a Sergio Tata sobre el ring. Vamos con el fallo oficial del combate. Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión unánime. Tarjeta del señor Leiva, 38-37. Tarjeta del señor Medina, 38-37. Tarjeta del señor Juri, 39-36. Todas favorables al ganador por puntos en decisión unánime. Enzo, el Bulls, Muñoz. Victoria de Enzo Muñoz. Su primera victoria en el campo rentado para este boxeador que gana por puntos. Gracias a esa mano quizás milagrosa del cuarto round que obliga a la cuenta de protección de Amitrano. Mucho que aprender como marcaba Andrés Mune. Vamos a la pausa y enseguida retornamos.